Con opiniones encontradas sobre el apoyo o no al llamado a huelga que se lleva a cabo en las Guaranas, una parte de los municipios dicen respaldarla por las necesidades existentes en la localidad, en tanto que otros las califican de atraso. No, no estoy de acuerdo con la huelga, porque la huelga atrasa a la población. Yo la respaldo. ¿Por qué? Porque no tengamos agua, ni tengamos cuaca, ni tengamos nada de eso. Muy importante eso. ¿La respalda? Claro que sí. Por muchísimas indicaciones que faltan en nuestra comunidad. Sí, 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 porque es justo por esa carretera que tenemos hace este año sufriendo un polvazo, no podemos ni respirar ya. Recordamos que dirigentes populares de las Guaranas se unieron a la convocatoria a huelga por 48 horas, convocados por movimientos populares de San Francisco de Macorínez. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!